¿Qué pasa con Cancún? La resolución de entrar al Congreso y sobre todo hacer mejores causas y mejores leyes y sacar adelante el municipio y el estado de Quintana Roo Pues bueno, porque hay muchas cosas por hacer que están atrasadas, que están en el tintero y pues bueno, somos cancunenses, nacimos en Cancún y en Quintana Roo y pues bueno, la convocatoria es clara, hay opciones abiertas a externos y bueno, estoy aquí presentándome para la inscripción propia ¿Cuáles son las zonas de la ciudad donde tienes posibilidades públicas? Pues bueno, siempre he trabajado varios distritos de la ciudad de Cancún, pues nací aquí, tengo 38 años, mucha gente me conoce y pues bueno, eso motiva a que nos inscribamos y pues bueno, acompañado de muchos amigos ¿El 7? Sí Muchas posibilidades, muchas posibilidades ¿Vamos a afiliar a Morena o ya estás haciendo un... Sí, claro, claro que nos vamos a afiliar a Morena ¿Sería candidato externo? Sí, candidato externo Ahí está la propuesta y bueno, y se podría entrar como candidato externo Bueno, los temas importantes es la inseguridad que se vive en Cancún y sobre todo crear nuevas leyes en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación que está todo en rezago Pues bueno, lo que queremos hacer es reactivar y bueno, regresar como diputado al distrito Ustedes pueden preguntarle a los ciudadanos si sus diputados han regresado al distrito Habría que tomar ese tema, es muy importante Vemos que hay un problema de movilidad Y pues bueno, siempre, yo desde que tengo uso de razón y sobre todo desde los 15 años que labore en el ayuntamiento Pues bueno, siempre son propuestas, propuestas y propuestas Lo que necesitamos es la fuerza de la gente y sobre todo preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere en movilidad Es lo que queremos ¿En caso de no ser electo, apoyarías al que se quede? Claro, me quedo en morena, si no soy electo Lo digo desde una vez